Muy buenas amigos de YouTube, seguimos con Assassin's Creed Black Flag, misteriosa septiembre de 1719 y estamos con Roberts. Todos los hombres desean vivir según un código o un credo, ¿no? Pero al menor revés, recurren a sus instintos antes que a las leyes que lo rigen. Pero ¿de qué sirve un credo si no impele a los hombres a actuar de acuerdo con él? Puede hacer que los hombres se sientan parte de algo. ¿Tú qué opinas? Ah, que los hombres son como ovejas y que un viejo lobo como yo se merece cada gota de sangre que derrama. Dirígete a este lugar. Solo con hombres de confianza. Debo confiar en él. Bueno, vamos a empezar. Logro desbloqueado. Vamos a seleccionar el mapa del punto de la misión. Vamos a ello. Vamos al barco. Vamos a nuestro Jack Dog. Hombres de confianza. Todas las tripulaciones son de confianza. Voy a cortar el trayecto para que sea más ameno para vosotros. Bueno, pues estamos aquí a punto de llegar a la zona de misión. Aquí está, secuencia 10. ¿Vale? No lo he visto. Jack Bart, por favor, mía. ¿Usaremos tu navío para este nuevo plan o el mío? Querría oír los detalles antes de decidirlo. Ah, bueno, es una pequeña táctica. Esta fuente de información me acaba de revelar que el tesoro que busco está en un galeón cercano. Por su bien, espero que sea verdad. ¿Has calculado bien este plan? Así es. Gracias a este hombre nos haremos con una bandera portuguesa que nos permitirá acercarnos al objetivo. Es una idea muy sencilla. Si sigues mis órdenes al pie de la letra. El Jack Dog, pues. Excelente. No me gusta el tipo este. Estamos en camino, Roberts. Encuentro un barco portugués. El buque insignia de esta flota transporta un valioso tesoro en un gran cofre. Frascos de cristal llenos de sangre. Quizá lo recuerdes. ¿Perseguimos un poco de sangre? ¿Eso es todo? Te pedí que siguieras mis instrucciones al dedillo, capitán. Pero no te di la opción de preguntar por qué. Quiero esos frascos de sangre intactos. Y si no es así, nos separaremos como enemigos. ¿Lo entiendes? Haré lo que pueda. Bueno, vamos allá. Uf, hay un montón de enemigos. Ya por aquí he pasado alguna vez. Dando vueltas con el barco. O sea, en modo libre. En misión. Y recuerdo que al salir me encontré un barco super chetado. Necesitamos su bandera para que esta treta funcione. Puedo robar su bandera sin llamar la atención. Yo lo haré. Sin llamar la atención. Inténtalo. ¿En serio? Vamos al agua. Y a ver si los portugueses no se enteran de nuestra presencia. Vamos a nadar sigilosamente ya. Si ves, poco a poco. Se me ha acabado el oxígeno. A estar muy complicado esto, eh. Me parece sencillo, pero... Vamos a ver. El fruta-fruta ese también. Puede alertar. Voy a alertar. Lo siento. Pero necesito vuestra bandera. Esa que no me habéis hecho nada, pero no hay manera. Si me pongo aquí va a llamar la atención porque el otro va a ver los cadáveres. Pero no tengo otra opción. Ahí viene. Y ese se habrá dado cuenta justo. ¿Veis? Está el círculo amarillo. ¿Y qué hago? Se han quedado dormidos, hombre. No pasa nada. Tendría que chillar. Avisar, alertar a todos los compañeros, pero no lo hace. Que a mí se va a quedar ahí, mirando el otro cadáver. Momento, que voy a aprovechar. Si no se agacha, ¿no? Venga. Ahora sí. Luces sueños. Vale, tenemos que llegar a ese mástil. Y... Este que está aquí limpiando. El pobre... Toma. Todos dormidos. ¿Se lo deis rematando? Remato. 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 Hay uno arriba. El de arriba se va a ser el que me va a joder. Lo veo venir. Sí, sí. No se siquiera que se cayera. Vamos a ver uno. Escondo. No me veas. Antes que se despierta el otro. Ya sabéis que cuando acabe el círculo se despiertan. Venga Pues sí, sí, voy a hacer ahí El ejercicio, bueno, voy a dejar aquí el vivo Solo para que se lo cuente A su familia, a sus compañeros De otros barcos La bandera portuguesa es nuestra La tiro ahí Oh Si fuera verdad eso, vea, hostia, se pegaban Y ahora Escapar de aquí Escapar Relativamente fácil Puesto que no hay ningún enemigo Volve a pasar nuestro barco Y a ver que idea tiene el rober Venga, nadamos Llega el timón Espero que este tío No me prepare una trampa o algo Y me robe el barco también Me refiero Si puede ser que me ha costado mejorarlo del todo Que no venga el tío con tonterías Venga Pues vamos Vale Tengo que pasar por medio de esos barcos Sin llamar la atención Interesante Serranilla Difícil Bueno, vamos a ver Encuentra el luso senor Vamos a ver De que no reconozcan a ellos Que no es un barco de los suyos Muy difícil Y que nos harían a cañonazo limpio No duro nada, nada, nada Un soplo al viento Vamos Un cautela de no Rozar El barco Con ninguna de las rocas Aprovechemos algo de miedo Soltad la camión Como veis Me recogiendo Puede ser nuestro botín Quizás deberías desembarcar Capitán Kenway Encuentra ese cofre Vaya buque más grande Dios Que barcos Pues venga vamos Sigilosamente otra vez Está plagada de enemigos Acosta Con más de uno A mano Aunque solo tengo una Aquí me van a ver Si o si Ya Estoy llamando la atención Ya me han visto Corro 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 Fuera estos dos Vamos hacia donde está el cofre Ya me han visto todos Madre mía Buf Como veinticinco enemigos De alerta Uy me han pillado Vamos a limpiar un poco la zona Fuera Eso es Venga Ahí balas para todos Fuera Toma ya Pues de momento Ojo Al tirador De momento me estoy defendiendo bastante bien La verdad Pensaba que iba a ser esto Pero he salido bastante Si no fue por el tirador Este va a caer ya Fuera Bien Vamos a subir mejor Ahí está el cofre Usamos la escalera La estamos recuperando nuestra vida Vamos a ver que tiene esta gente ¿No? ¿Qué me tenéis por aquí? Esa munición Gardo narcótico Genial Las agiotas 86 reales Frascos Lo que busca Robbers Y mi barco ¿Dónde está? Ha avanzado Ahora avanza Doño Tienes que haber avanzado antes Vamos 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 Que se nos escapa El barco portugués Vamos Poco a poco Mirar evento Mirar evento Pues un montón Recoger un poco Más pena Toda la que podamos Volvemos a pasar Justo Por en medio De navíos Esto es mucho más complicado Que antes Pero Uff 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 Madre mía Aquí No rozar con uno Es complicadísimo Complicadísimo Recogemos todo Giramos Y Avanzamos Toda Toda vela Vamos allá Voy a por ellos Limpiando la La zona Vamos a rodar Un momento rápido Cuando estemos más cerca Iremos sigilosamente Aunque costa A la derecha Hay poca Si no me ven No hará falta Si Pues acaso Hay varios soldados También Tierra Uy aquí Aquí hay dos Me ahogo Estos dos tienen que caer Uno Y el otro Bueno Me estoy rodeado Vamos Eduard Uy Se han pegado Entre ellos Curioso Fuera Venga ¿Quién es el siguiente? Tú Venga Juntos Vamos a eliminar A los tiradores No Si no sale el círculo rojo Quiero decir que no Que no lo mataría Tendré suficiente Alcance Del arma Aquí viene este Que me ha visto Pero bueno Vamos a los arbustos El otro se ha quedado mosqueado Visto No he visto No he visto nada Pero así Vamos a por los tiradores Los vigías Venga Los dos de golpe Avancemos Mira tienes munición Aquí abajo hay dos Vamos a aprovechar Que están aquí Hacemos un salto Venga Hay que dar el otro Todo muy rápido Todo esta Esta secuencia Hay que dar otro Otro vigía Aquí hay tres tíos Vamos a romper la campana Esta Eso es Si no Daros la alerta Me lo voy a llevar Por estos tres Que no me causen problemas Luego Porque dos Me las voy a cargar De un golpe Y el otro Va a seguir corriendo A tocar una campana Que ya no funciona Y por chivato Se muere A ver si no Queda ese vigía Si puedo estar por aquí Hay muchos más soldados Todavía Como cinco más Bombas Bombas de bueno Tengo Si de pistola Estos dos me han visto He perdido Faltó sorpresa Eso es Eduard Se han vuelto a molestar Entre ellos No quería levantarse Parece Fuera 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 Ya solo quedas tú En el seto de turno Se recibe lo suyo Eso es Muy bien Pasa así Que a los que protegen La torre del vigía Y el vigía Están viendo la cazuela Y las sábanas tendidas Así vamos a poner el vigía Aquí Está solo Vale A ver Sábanas En el cofre Toma el control Del barco Vamos a ello Solo me falta a este tío Que veo un barco Ahí No se escucha nada Fuera Y ahora sí Un salto hasta allí Uff Llegaré uno Tío Mira Que sale aquí El palo Este Uff Ahora tengo que tomar El barco Este Vamos a ir poco a poco Bien Muy bien Uy Me han visto Es que yo Quiero demasiado bien Vamos a escondernos Aquí un poco Quiero que vengan Mira 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 Ven aquí Ven Protege Protege Eso es Fuera Fuera Ven tú también Venga Chavales Joder Sigilosamente Lo hago yo Y ahí vienen todos A liarla Nos han divisado No han tardado mucho Zafarrancho de combate A los cañones Todo el mundo A sus órdenes Capitán Oigamos como ruge Esta bestia Bueno Tengo que escapar Con el buque insignia Ya veis Lo que me espera Ahí delante Cuatro navíos Bastante complicados He tenido que repetir Un par de veces Esta secuencia Porque cuesta Bastante salir Incluso Con el barco A tope No por estos Evidentemente Sino por los otros Que hay Lo veis Que esos son Más fuertes Estos digamos Que son Lo fácil Que hay Lo complicado Es lo que viene Ahí delante Y esperemos Que el Jack Talk Aguante Y el buque insignia También Veis Hemos atacado No hemos quitado Casi apenas Vida Y yo estoy Por la mitad Ya Es decir Estos barcos Van super Chetados Ahora si Ahora si le hago daño Pero cuesta bastante Y depende como vengas De los otros cuatro Pues cuesta bastante Venga Vamos a darnos la caña Dándonos la caña Hay que perder Y un cañazo Esos de la Y Son muy importantes Aparte no te dejan Si tu escapa Estarán siguiendo Todo el rato Eso como otros Que abandonan Aquí cuesta Hasta que escapar De ellos Pues no hay Queda otra Que eliminarlos En vez de escapar Tendría que poner Eliminar los barcos Ya no queda mucho Fuego 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 Vamos Cañonazo más Y ya está Ya está limpio Vienen más Vienen más barcos Vamos a abandonar La La zona Vamos a lanzar Un Otro Barriles ¿Dónde viene este? Pero este será más veloz Pero ¿Dónde vienes? Bueno Vamos 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 Uy Uy Se está poniendo Una cosa Muy difícil ¿Veis lo que os digo? No das por acabado Pero Me va a costar Completar esta misión Al final Veremos que no Avanza Tenemos que reparar el barco Fundamental ahora mismo No le doy Está demasiado lejos Espero que Que yo para él también He querido entrar en la zona De escapa Pero bueno Tienes que ser anónimo Y de momento Uff Es que me van a matar Matalo ya Matalo ya Tío Por favor Bueno Pues aquí viene el tío Mientras Abiertamente conmigo Vaya Cae Ahora me quedan esos dos Y no me fío En nada de ellos Yo podía el otro Con el Con el navío Machacarlos un poco ¿No? Es un bergantín De 17 Hace que se van Solo parece A ver que hacen Se van bien Porque a mi La verdad Que la vida que le queda al barco Es muy 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 justita No se si aguantaré Y ahora mismo Me da cosa acercarme Al punto verde ese Vale Se están yendo ya Perfecto Misión completada Veo que los templarios Han estado ocupados Sangre de Lorenz Prince Inútil ya Woods Rogers Ben Hornigol Hasta el propio Torres Pequeñas cantidades Para algo especial Debes llevarme al observatorio Roberts Debo saber que es ¿Con que objetivo eh? Lo venderás ante mis narices O nos uniremos Para aumentar beneficios Voy a hacer Lo que más me convenga Que absurdo Mi objetivo es vivir Poco pero feliz No puedo ser más optimista Muy bien Capitán Kenway Echemos un vistazo Muy bien Misión completada Recuerda 1 Jugada en el Black Bart 80% de significación De recuerdo Espero que os haya gustado Ya sabéis Like, suscribiros Y os espero en el próximo capítulo Hasta pronto Gracias a todos Tremendo Vocês vo-Tremendo Gracias por ver el video.